Bueno, nos encontramos en otro lugar porque vamos por pedacitos de Jubilio. Entonces acá nos encontramos ya en el lugar de Aventura, de los Hechos. Las aventuras de Lorena, en el canal ese nos encontramos. Pues aquí estamos, ¿verdad? Yo creo que así es, va. No. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama ella? Al revés, Lorena de Aventura. Ah, Lorena y su aventura. Pues entonces hay que leerlo al revés. Lorena de Aventura. Así es, aquí estamos ya, ¿verdad? Vamos a entrar para entregarle la venta. ¿Pase, pues? ¿Cómo él ya está adentro? Mirame donde nos buscamos en el canal de dormir. Vaya, este chongo. Es maravilloso. Estoy cansado. Así es que, aquí está. Es una invitación, ¿verdad? Ahí viene escrito la invitación de Kev. Es de nuestro aniversario, ya segundo año de aniversario. Y esperamos contar con la presencia de ustedes. Bueno, gracias por la invitación y esperamos poder ir. Así es, con ayuda. Y allí va a estar su mesa reservada y todo. Muy gracias. Ya lo vamos a anotar allí cuántos van a llegar y... La foto de ustedes va a estar en el martel de la noche. Este chongo. Bueno, eso quizás él se lo va a agregar. Él lo va a llevar, él lo va a llevar. Vaya, esta foto va a ser patrocinada por Chongo Riva. Nos vemos con su pez tunco. Una carne de tunco, hueco de tunco, ¿verdad? Así es. Así que allí esperamos contar con la presencia de ustedes. Muchas gracias por el acuerdo que tuvieron en esta invitación. y esperamos en Dios estar presentes. Sí, primeramente Dios, pa. Sí. Así es. Y yo creo que agarramos también a llevar. Así que nosotros seguimos la rutina porque como son varias invitaciones, ¿verdad? Ajá. No creo que no nos da mucho tiempo. Así que nosotros... Ahí llegamos con su presencia, mucho gusto y bendiciones. Nos vemos en la próxima pieza, ¿verdad? Ahí están los vamos, para allá, por ahora. Bueno, amigos secretarios, continuamos ya con otro nuevo pedacito, pues aquí estamos ya en otro nuevo lugar. Aquí los encontramos, gracias a Dios, pues, por toda la oportunidad de que andemos aquí para arriba y para abajo, haciendo estas cuestiones, trabajando estas cosas, para que el día de mañana ustedes puedan ver los resultados de estas cuestiones. Así es, aquí estamos ya presentes por la patria, como lo pueden ver en otro nuevo lugar, esta frescura nos ha gustado. Veníamos ya hundidos, Dios mío. Aquí veníamos antes. Aquí grabábamos antes, aquí grababan antes. Estas frescuras son las que hay allá en los paredones de Chinama. Allá en la playa, aquí es una bendición para vivir, ché. Aquí en vez de verte, darte calor, frío, ¿verdad? Es puro aire de río, mirá. Sí. Sí, está bonita. Mira los árboles por todos lados, mira. Háselo bonito. Sí. Hoy tomó, ya se la puso. Ya. Ya me trabó. Ya me trabó. Ya la trabaron ya, venga. Ya me trabó. ¿Vos? ¿Vos? ¿Y le gustó? Ya le gustó. Ya le gustó. Ya le gustó. Ya le gustó. Cartucho, dijo. Sí, va bien, dijo. Sí, va bien, dijo. Sí, va bien, dijo retrasado. Pues así, aquí estamos y... Espérense, hombre. Entonces, estamos aquí visitando a El Salvador K. ¿Qué? No es S.B. ¿Cómo decís? ¿Salvador K? Ah, Salvador K. ¿Va que El Salvador K se llama, va? Bueno, aquí tenemos aquí la... El Salvador K. Ajá. Ajá. Y me dijo, Mincho, que usted tenía canal también. Buen canal. Sí, pero solo los integrantes ahí. ¿En bar? Los enjabonan, Mincho. Ya viene el niño de la chelona, mi hermano. Sí. Venga, déjame al mar. Que está el papi, ve. Ajá. Mira el bichito. Mira, mira el niño. Que está el papi ve. En los camanades, como yo tengo. Venga. Ay, Dios mío, ya lo está secando ya. Ya mero. No. No, hombre, es broma. Es un broma. Ay, qué lindo. En ese tiempo que había embarazada, ni conocía a la chelona allá. ¿Pero de vez en cuando? ¿Los chollones? Siempre. No. Solo así los mirábamos, pero... Ve, 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 ve. Ve que le digo. Ve que le digo. Este no nos conocíamos. No los conocía. Ajá. Pero venían allá de aquí arriba. Venías allá en Catarina. ¿Cuántas veces era el niño? Tres. Vaya, ya es como... Ah, pues bien, venga chulo. Es que todavía... Cuando yo trabajaba con el chelo. Cuando yo trabajaba con el chelo. Ya. Sí, ya. Venga mi amor. Pero le pasaba su... Allá, su dólar. Sí, mensual le daba. Sí, mensual. De lo que trabajaba en el canal. Para la leche de hoy. No, ya vi al niño. Ya no se le echó el pañal. Va. Sí, sí. Pero Mincho... Ya ves como lo haces. Están esperando un carrito que Mincho le iba a traer al niño desde que estaba recién nacido usted. Ay, ya es de Mincho. Sí, sigala esperando. Sí, sigala esperando. Sí, sigala esperando. Sí, yo le voy a comprar un carrito. Le voy a comprar un carrito. Va. Pídale un camión a su papá. Pídale un carro a su papá hijo. Pídale un carro a su papá hijo. Pídale un carro a su papá hijo. Ya está grande llama. William se llama. La última vez que no va a caer la vida. No le arruinaron. No le arruinaron. Bien. Chelona. Era más amarillito. No le dieron pelo largo. No le dieron pelo largo. No le dieron dos cortes que le dijeron. Pelo largo igual que la chelona. Ah, el mismo así. Así era la chelona cuando estaba pequeño. Jajaja. Ahí está la bota, ahí está la bota. Jajaja. 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 Ella sí era. Ya no quieren ver Dios usted a William. Yo bien humilde que soy. Jajaja. Están tranquilos con el muchacho. El hombre todo triste. Mira. Vaya pues entonces yo pensé que aquí lo íbamos a hallar todo el grupo. Pero lastimosamente no están grabando. Ahorita están de. Allá arriba. Están de cazando. Sí. Pero ahí le vamos a hacer la entrega a. De la invitación. Yo voy a ver. ¿Ah? Yo aquí ve. Ahí está. Más sentido pesa me chica. Jajaja. 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 Venga el amigo. 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 Venga. Entonces hay que entregársela allí. Bueno pues el día de ahora estamos entregando esta bola. ¿Qué es? Todavía no espera. Ah allí dice cabala. ¿Aquí dice? No. Allí. No ve aquí. A ver. Ahora pues le vamos a hacer la entrega aquí a Noemí pues de lo que es la fiesta del canal. El cabo de año. Sí. No es mentira. Es el segundo aniversario pues de nuestro canal Aventuras SV. Se ve esperando allí que tenga su presencia pues Dios me lo bendiga. Amén. Y ahí lo vemos. Amén. Ella empezó conmigo pero ya como al año se divorció de mí. No, no. Ya no de mí. Se divorció. Como un año. Ajá. Como un año. Como un año duró conmigo. La verdad que no le duran al año lo dejan. Lo dejan que le ha durado. Espejó conmigo. No, no. No, no. Le tocaba que pegue. Bueno pues decirles acá a los chicos pues que ha sido un gusto verlos. Y gracias aquí por la invitación. Pues primeramente Dios estemos sanos ese día. Para hacerlos presentes. Lastimosamente la vez pasada no puedo ir porque estuve mal de salud. Así es. Pero esta vez esperamos que sí. Sí hombre. Corre que te alcance el coronavirus. Por eso tú más veloz o alcadez. ¿Veloz o alcadez? No, aquí como el campo abundan los palos de Nancy. Más con la bolita. Un tapón de bolita. Este es el Mincho. No, vea. Nance tome. Eso el Nance bueno. Nance tome. No. Vaya pues no ve. Entonces. Gracias oiga. Ya saben. Allí primero Dios haremos lo posible. Todavía no deja de ver el nombre. Ajá. El patrón ahí ya con el maestro. Yo con el maestro ya hablé ya y todo. Sí. ¿Qué los va? ¿Los va a ir a hacer bullita ahí va? No. Porque él que va a estar. Allí lo esperamos. Allí lo esperamos. Allí lo esperamos. Allí lo esperamos. Primero niño. Gracias. Díale a Dios. Bueno pues iniciamos otro pedacito más que estos bichos piden. Entonces. Pero de video pues. Por eso es que no andamos, estamos haciendo así pedacitos porque como la distancia. Si pues la distancia. Entonces este. Venimos aquí a visitar al canal Juventud Acción va. Está. Está la Marielita. Yo lo voy a representar ahorita. Ajá. Ella lo va a representar ahorita porque no hay ni uno. No está. No. Andan trabajando quizás. Están pescando. Están pescando. Ah pescando anda. Están pescando es la pesca milagrosa. Están pescando es la pesca. Más claro mira vos. Es un bagre, hijo. Jajaja. Jajaja. Por eso. Buenas para lavar ropa. Por eso. Por eso. Por eso seguro. Si. Bueno aquí te traemos una invitación. Mira de parte del canal de A Nosotros. Para ustedes. La aventura se ve. Allí mire Juventud Acción. Juventud. Ahí está. Allí nos esperamos para ver el frijol nuevo con hueso tunca. Que rico. Mi comida favorita. Jajaja. Ya te prometiste. Ya le tienes que llevar. Si porque como estoy embarazada. Vamos. Ay a menos. Jajaja. Es lo bonito. Yo para que no lo tenga listo. Va hay que aprovecharlo. Aprovecha la ocasión. Bueno pues. Muchísimas gracias ahí por tomarlos en cuenta. Vale pues. Con tu panda. Jajaja. Como le dan burla a uno con tu panda. Me metas re empujón con la naranja. Ahora gordo está mire. Si bien gordo dice que le están dando. Ah puro concentrado. Es lo nuevo we. No verás que las ayudas del gobierno le ayudan a uno. Ah cual. Jajaja. La leche. El vaso de leche dijo. ¿Verdad? Dijo el Maicon. Si. Así que ahí esperamos contar con la presencia de ustedes. Bueno primeramente Dios que estemos ahí. Como allá abajo venden más punches seguido. Primero Dios que íbamos a estar nosotros. Primero Dios. Allí va a estar su mesa ya reservada y todo. A sacudir el bote. A sacudir el bote. A sacudir el bote. Llevamos tanga, traje de baño. De todo. Si. Bueno pues muchísimas gracias. Jajaja. Si. 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 ¡Los esperando!